vamos a desconectar también éste que viene enganchado todo el mismo árbol de cables el mismo sistema que el otro, hay que levantarlo pero bueno, paramos listo este también es naranja pero es diferente de éste no hay que confundirlos éste viene junto con el que va acá también termina ahí éste creo que si lo apretas del alambre ya sale fácil acá tiene una como un velcro hay que agarrar ahí está lo agarra acá no, ya le pondremos después el velcro paso por acá listo ok, mismo árbol voy a sacar este conector listo el conector verde va acá ah hay hay que dar este es esto esto sí a ver, para ok acá tengo todo el ramal de cables que lo quiero correr para sacar para sacar la tabla de admisión pero hay uno que se mete para abajo hay que ver dónde termina y desconectar desde abajo no 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 no